El vago al estar rico ya se ha puesto a relinchar Voy a manearlo gordito para poderlo ensillar La noche va llegando, la luna me va a alumbrar Voy a llamar mi perrito para irme aquí quinchar Temprano voy llegando a mi rancho de quincha Voy a pegarle un grito para que salga mi china Octubre de mi pago nunca me voy a olvidar Las coplas han vuelto canto para poderla entonar Temprano me levanto para irme al corral Cantando mis copias animándome pa' ordeñar Yo no soy canto letrado, mas si me pongo a cantar Las coplas me van brotando como agüita de un manantial Ha terminado la jornada, a mi rancho me voy A tomar un matenporo con tordilla y cuajada Contumbre de mi pago nunca me voy a olvidar Las coplas han vuelto canto para poderla entonar Chaqueño el hombre 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 Gracias por ver el video.